¿Qué es Joponopono? Dijimos que Joponopono, ya les han dado una conferencia magnífica de historia de Joponopono. La técnica surge de allí y es una técnica de resolución de problemas. Yo voy repitiendo una serie de mantras que mañana veremos que la clave es la vibración, porque todas las palabras son bonitas y se dan cuenta. Y cuando yo voy repitiendo esa serie de mantras, lo que me va sucediendo es que voy borrando programación negativa de mi mente subconsciente, esos archivos dañados que están creando una realidad que no me satisface, voy parando la mente ego, porque si le hago caso al ego, ahora lo vamos a ver con los miedos, pues no evoluciono, más que vivir sobrevivo. Y sobre todo también Joponopono, que es lo que vamos a centrar hoy la conferencia, es estar en el ser, estar en lo que somos realmente. Ayer empezamos diciendo quiénes somos, un alma que se reencarna en un cuerpo físico, en diferentes vidas con una única misión, saber quiénes somos, definir nuestro yo. Y para eso lo hacemos con la dualidad, la ley de polaridad, el equivalión, todo es dual. En esta tercera dimensión está la luz, está la oscuridad, está el bien, está el mal, está la alegría, está la tristeza. Y entonces el alma, con las diferentes experiencias y en diferentes vidas, vamos definiendo nuestro yo en el amor o en el temor y recordando quiénes somos. El día que ya estemos en ese estado de conciencia elevado y sabemos el Dios que somos, ya no volveremos. Porque ya está hecho el aprendizaje. Mientras tanto nos quedan cosas que aprender, que recordar. Por eso ayer dedicamos un poquito la tarde a ver estos maestros verdugos, entre comillas, que nos muestran, porque son los mejores agentes al final. Pero cuando tenemos un problema, puedes tener un problema económico, por ejemplo, porque hay una creencia, hay algo del árbol, no sabemos. Y tampoco tenemos por qué saber. Voy haciendo ho'oponopono y vamos limpiando los archivos dañados, la programación negativa. Cambio yo, cambia la realidad. Como es dentro, es fuera. Pero, sin embargo, estos agentes, estos maestros verdugos, estos actores, son magníficos para ver los aprendizajes pendientes. Entonces, recuerden el punto de ayer, 100% responsabilidad. Estar muy atentos a la pantalla de la vida. Les voy a contar un pequeño detalle, porque es que todo nos está dando información de lo que hay en nuestro subconsciente. Yo estaba en una clase de psicología como alumna, entonces estaba hablando una chica que le estaba preguntando a la profesora, y en ese momento, en la clase, es la primera vez que la chica pregunta, porque ella es tímida y le cuesta preguntar. Justo, qué casualidad, cuando va a preguntar, entra una persona en la sala. Oigan, la sala para el curso, no sé qué, vemos que la profesora es como brusca. No, no, aquí no es, gracias, hasta luego. No entendemos el movimiento. Es que esa persona que preguntó la invade todo el mundo. Hasta pregunta y entra una persona a intercindirle. Y esto no es casual. Y cuando observas así la vida, es hasta graciosa, porque siempre nos está dando información. La actualidad no existe, la causa de efecto. Todos los principios herméticos del que vamos a hacer. Cualquier detalle que nos está sucediendo, tenemos que mirarnos nosotros, siempre. Entonces, desde ahí vamos a entrar en 100% responsabilidad. Punto importantísimo de Hoponopono. Y hoy vamos a centrarnos en uno de los puntos importantes. Porque, vale, yo voy borrando programación negativa. Yo voy estando más en el ser y no en el ego. Porque el ego es el falso yo, la vocecita que siempre habla de miedo, de no puedes, no vales. Y todo es elevar el estado de conciencia. Recuerden que el alma, no lo he dicho, el alma elige aprendizajes. Aquí ya hemos pactado cosas. Que el alma quiere aprender. Eso sí, aquí se da el gran olvido. Ay, yo en esta vida, porque cuando hagamos el tránsito haremos como un examen. Ay, pues esto me ha quedado pendiente. Me reencarno otra vez y hago el aprendizaje. Olvido, no nos acordamos de nada. Y muchas veces las emociones nos pueden. Nos poseen, que por eso hoy por la tarde vamos a trabajar las emociones. Pero el alma ha elegido muchas cosas ya. Pero luego tenemos liba albedrío. Que hagamos el aprendizaje o no. Pero si estamos atentos y hacemos el aprendizaje con esa conciencia que yo le estoy insistiendo. Haciendo joponopono, pero con conciencia. Ay, a ver qué me muestra la pantalla de la vida. La evolución va a ser más rápida. Y si no hacemos el aprendizaje, pues no pasa nada, lo haremos en otra vida. Pero todo lo que podamos aprender está bien. Entonces, esto es importante para saber, para ver la conferencia de hoy. Yo hoy estaba hablando con un, el nombre era José Antonio. José Luis, yo siempre los cambio los nombres. José Luis me ha contado una experiencia maravillosa que a mí ya me ha llegado, me han contado, a mí no me ha pasado, pero me ha contado mucha gente que le ha sucedido. De estar ocho meses, era en verdad, como un estado absoluto del ser. O sea, darse un despertar. Las emociones que sentías, ¿cuáles eran? Alegría, paz. O sea, no me lo podía describir. O sea, es como, todo el mundo además no te puede describir. Es como, la gente dice, no sé cómo explicarte lo que se siente, no sé cómo explicarte la paz que se siente, las sincronicidades que se dan, la magia que sucede en la vida, que tú me has contado, que todo era fluidito además. Eso es porque uno está en su energía de amor, en el ser. Y esto es a lo que aspiramos haciendo Hoponopono, elevar el estado de conciencia. Porque todas las buenas técnicas del crecimiento personal, al final, es lo que buscan. Entonces, es lo que vamos a centrar hoy un poquito la conferencia. Porque saben que uno de los puntos importantes de Hoponopono es, yo hago Hoponopono, voy borrando programación negativa, voy parando la mente, no dejo ahí que mis pensamientos, tengo pensamientos negativos, aho Hoponopono, no le doy fuerza, porque si estoy siempre pensando en lo que no quiero, lo voy a atraer. Pero además, aho Hoponopono se dice, pero tienes que soltar expectativas. Tú puedes tener, como vamos a ver ahora, sueños, metas, por eso hemos dicho el árbol de los deseos, intención, acción, suelto. Y a veces la gente dice, pero soltar es que es muy complicado. Primer punto, erróneo. No lo digan. Eso de decir, soltar es complicado, ya no nos ayuda a soltar. Soltar es fácil. Estás decretando. El lenguaje tiene una fuerza. ¿Están observando cómo hablan? Que ayer lo comentamos, ¿no? Les dije, estén atentos también al tema del lenguaje. ¿Cómo están hablando? Bueno, mañana veremos esto porque es bien interesante, ¿no? Pero a un nivel metafísico, si yo digo, me resulta muy complicado, imposible soltar, pues me va a resultar muy complicado. Si yo lo cambio, soltar es fácil, aunque no me lo crea, da igual, ya me lo creeré. Me voy reprogramando a través del lenguaje. Al final, y además yo las experiencias que veo, y mi propia experiencia, es que no es tan difícil soltar. Porque si se dan cuenta, estamos ahora en un momento que no hay nada seguro en la vida ahora. Es curioso, pero antes lo teníamos, otras generaciones estaba todo como mucho más atado, ¿no? Ahora la vibración de la Tierra ha cambiado, se están dando muchos cambios, para bien, aunque no lo crea. Y es porque ya es hora de que el ser humano, porque también hay unas creaciones colectivas, el inconsciente colectivo también crea. Y todo esto que está tan revuelto lo hemos creado entre todos. Muchos egos, en el miedo, en el control, al final el mundo es como que se cae ya. Pero porque se tiene que caer para que resurja algo nuevo. Es como nosotros, a veces nos tenemos que caer para levantarnos. Porque mucha gente ha experimentado ese estado de conciencia, como de despertar, desde una caída muy fuerte. Además siempre se dice, cuando estamos muy mal, hay un momento que uno dice, claro, lo que pasa es que lo tienes que decir de verdad, no vale fingirlo. Pero es como, yo ya no puedo más. A mí esta historia me da igual, no puedo más. O sea, me rindo. La rendición se da. Ahí siempre se dice, dejas de pensar tanto en la situación, tu ser toma el control y automáticamente te lleva a la solución. Pero porque has soltado, aunque sea desde puro sufrimiento. Pero no tenemos que llegar a ese punto. Entonces, es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cómo soltar? Bueno, vamos a ello ya. Ya hemos hecho esta introducción. Bueno. Tropezó mi alma es una frase de un libro que me gusta mucho, Kuan Yin. Es la diosa como de la compasión, del perdón. Y un día me gusta mucho abrir los libros así por la primera página que encuentro y estaba este mensajito y dije, ahí lo voy a poner en el PowerPoint, ¿no? Al final es esto para lo que estamos aquí, dicho de una forma poética y preciosa. Tropezó mi alma mil vidas para sorprendida ver que vivir de una forma consciente era simplemente la clave para no volver a caer jamás en la trampa de hacer para poder ser. Ser quien soy, definir nuestro yo en el amor, fue completar por fin la misión en esta vida de mi alma. Tan solo esto era lo que ella pedía. Lo que estamos hablando, todo el encuentro, ¿no? Pero dicho de una forma, pues, muy bonita. Yo cuando hablé con Emilio Carrillo para mi libro, me estoy hablando de Hoponopono, de su experiencia, yo le pregunté las claves y es cuando me dijo él, pensar menos y confiar más. Pero yo le dije, pero claro, Emilio, para eso tenemos que estar en otro estado de conciencia. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para estar en otro estado de conciencia. Lo que él recomienda, que es lo que vamos a recomendar aquí, es mucha práctica de conectar con nosotros mismos, ver vídeos, leer, hacer mucho Hoponopono. El crecimiento personal, el gran hándicap que tiene muchas veces es la pereza. Y que volvemos a los viejos paradigmas de siempre. Porque ustedes saben ya esto. Y además hay gente que ha hecho 40 cursos ya de Hoponopono. Son maestros. Pero el tema es que lo tenemos que practicar, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. ¿Cómo pienso menos y confío más? Para eso he de identificarme con esa parte inmortal, energética, energía de amor que realmente soy. ¿Ustedes creen que vivimos identificados con el ser o con el ego? Con el ego, muchas veces. Entonces, vamos a ver esto porque esto es importante. La visión desde este lugar amplio nos da una perspectiva completamente diferente desde el ser, desde lo que yo soy. Entrando en ti vas a ver, conectando contigo, que hay algo que siempre estuvo, no se ha alterado, a pesar de pasar por todo tipo de experiencias. Porque la esencia está ahí. Nuestra energía de amor es inalterable. Y desde ahí vas a tomar una decisión, intención, piénsenla y ponga la intención ya, mentalmente, fluir con la vida o ir contra ella. Fluir con la vida o ir contra ella. Aceptación o lucho contra todo lo que viene. Porque intento controlarlo todo desde la mente, ¿no? Luego es muy importante que no se identifiquen con el ego. Y cada uno llevará su proceso. Yo lo digo, pero entiendo que esto es una experiencia que ustedes tienen que experimentar. Pero realmente no somos un ego. El ego está ahí, es una parte, ayer lo hablaba con ustedes, es una parte que está en nosotros, perfecta, relacionada con la supervivencia. Es necesario en esta dimensión, pero lo que no tenemos que permitir es que el ego nos controle. Lo tenemos que tener ahí, tranquilito. Y para eso es no identificarnos con el ego. Recuerden que el día que hagamos el tránsito, lo que se va es el alma, el ego y el cuerpo físico. Por eso yo siempre cuento, ¿no? A veces cuando una persona está a punto de morir y hay como una remisión espontánea, parte que la persona va a sanar, es como muchas veces es el último intento del ego por no morir. Porque sabe que cuando muera el cuerpo físico, el ego se va. Porque aquí lo único que va a seguir es el alma. Y ahora sí me estoy refiriendo a alma como esencia divina, ¿no? Porque a veces hay conflicto con esto, o confusión, mejor dicho, porque hablamos de lo mismo con diferentes términos, ¿no? Dios, alma, tal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a evolucionar en conciencia? A pensar menos y confiar más. ¿Qué es Dios para ti? Esta es una pregunta importante. ¿Qué es Dios para ti? Esto los que han hecho mi curso online de la llave saben que lo trabajamos. Y cuando tú te preguntas algo, las cosas empiezan a moverse. Y más pronto que tarde, uno va a descubrir por sí mismo, porque yo no puedo instalar en ustedes la creencia de lo que es Dios. Pero verdades absolutas hay muy pocas. Ayer lo hablaba con Jesús Callejo. En el fondo has hablado de una de las pocas verdades absolutas que hay. Esa esencia divina, ¿no? Esa mente universal. Porque esto es una verdad absoluta. Pero cada uno tiene que tener su proceso de introspección. Y empieza preguntándome, ¿pero qué es Dios para mí? Recuerden, cada vez que practicamos Hoponopono estás dando permiso a esa energía divina, la divinidad, Dios, mente universal, como quieran llamarlo, para que te ayude, te asista, te proteja. Cuando hablo de divinidad, me refiero a esa energía creadora de donde todo surge. Esa energía que es amor. La primera ley del Kivalión era la ley del mentalismo. Muy bien. Todo es mente. Y tú formas parte de ese todo. Y ese todo está dentro de ti. O sea, todo es lo mismo. Esa energía está en todo. Si tú vas a un país de oriente, te dicen Dios está aquí. Y te señalan un platito con comida, un árbol. Todo. Todo es Dios. Toda esa energía de amor. Pero sí que es cierto que en esta dimensión, aparte de que se da el gran olvido, tenemos al ego, que es la fuerza contraria. Porque, claro, el juego va de eso. Para que yo defina mi yo en el amor, se me presenta la otra dualidad, que es la oscuridad. Y está perfecto que sea así. Porque todos tenemos oscuridad. No pasa nada. ¿Vale? Entonces, la pregunta, pregúntense, ¿qué es Dios para mí? Porque muchas veces decimos, Dios es amor. Y luego nos pasa algo que nuestra mente, ego, juzga como malo y nos enfadamos con Dios. Esa energía divina jamás se mete en nuestra vida. Aquí tenemos libre albedrío. Si yo me quiero pegar 20 tortas, me las pego. No pasa nada. Que no me va a castigar nadie. Así que hay leyes universales que toda causa tiene su efecto. Lo que doy reciba, acuérdense. Doy juicios, voy a vivir lo mismo de lo que estoy enjuiciando. El juicio me va a venir devuelto. Entonces, ¿hago juicios o bendigo? También aquí vamos a definir nuestro yo muy bien, ¿no? Bueno, es una descripción, la voy a leer, pero es lo que les digo. Esto es que cada uno se lo pregunte y vayan encontrando la respuesta dentro suya. Hay un momento que uno se da cuenta que no hay ningún Dios que castiga, que quita, que da, que pone. Aquí venimos a experimentar y tenemos libre albedrío absoluto. Excepto cuando hacemos el monopono, que estamos cediendo parte de ese libre albedrío para co-crear con esa energía divina. Cuando hablo de divinidad me refiero a esa energía creadora de amor de donde todo surge. Esa energía que es amor. Y nosotros somos parte de ese Dios, no somos hijos de Dios. Somos seres hechos a semejanza de Dios. Pero no nos lo creemos, es normal. Nuestra programación no es esta. A nosotros la manipulación del hombre nos ha enseñado un Dios que quita, que da. La vida es injusta y ahí salen un montón de creencias. La vida es sufrimiento. Bueno, es perfecto. ¿Ven? Para que definamos nuestro yo. Es que si ya veníamos aquí y todo fuera luz, ¿a qué venimos? No tiene sentido. Entonces, es el trabajito del alma, ¿no? Bueno, entonces, no nos lo creemos al menos al 100%. Si nos lo creyésemos, podríamos crear en un instante lo que eligiéramos manifestar. Y además, es que tenemos mucha ayuda. Yo recuerdo el otro día, digo, jolín, qué curioso, ¿no? La vida, o sea, cómo estamos totalmente protegidos. Yo iba a mandar un email, era una cuestión de trabajo, pero hubiera sido un error. Se me paralizó el ordenador. Entonces, yo dije, uy, párate. Lo dejé. Por la noche dije, ay, menos mal que no he escrito este email. Estamos todo el tiempo protegidos. Y además estamos, cuando hacemos Hoponopon es que estamos co-creando. Que también tenemos el poder de crear lo que queramos. Pero es mejor co-crear. Básicamente porque muchas veces no sabemos ni lo que queremos, ¿no? O voy a crear desde el temor, o voy a pedir lo que creo que es mejor para mí, no lo que necesito. Entonces, no sabemos nada. Tenemos que ser humildes. No sabemos lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y dejar esa energía de amor que nos vaya guiando. Pero el primer punto es que se pregunten esto. ¿Qué es Dios para ti? Y si ahora mismo dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo, María José. Yo para mí Dios, no, no porque hay mucha pobreza en el mundo, tal. ¿Cómo no va a haber pobreza en el mundo? Es que la tercera dimensión es dual. Todo es perfecto. Los negritos de África, dice la gente. Pero es que yo no puedo entender si Dios es amor, pero es que todo es dual en tercera dimensión. Y nosotros llevaremos ya muchas vidas y también seguro que hemos experimentado eso. También el alma, hay diferentes como edades del alma, ¿no? Que no parezca esto superior o inferior, pero hay almas más niñas, almas más jóvenes, almas más sabias. Y dependiendo de ello, vamos viviendo unas experiencias u otras. Sí que porque ayer hablamos mucho de situaciones que a veces son complicadas en la vida, sí que es cierto que tenemos que tener algo muy presente, ¿no? El alma no elige nada que no pueda, con lo que no pueda. Y hay almas que eligen un aprendizaje potente, que dicen, madre mía, lo que ha elegido esta alma. Y claro, vuelvo a repetir, en esta dimensión, con esta vibración tan baja de esta dimensión, con el ego por ahí pululando, no sé quién soy, ¿no? Me olvido totalmente, no es fácil a veces. Entonces el camino es volver a recordar quién soy. Entonces háganse esta pregunta, es como poner la intención. Yo si Dios es amor, porque ahora no lo siento, si alguien no lo siente, quiero saberlo. Llega un momento en que uno lo integra. Porque a veces damos la responsabilidad a los de arriba. Es que no me ayuda Dios. No, pues es que Dios no... Es que no se mete, esa energía de amor no se mete en tu vida. A no ser que demos permiso con Joponopono. Recuerden que Morna Simeona, ayer cuando vimos lo del Kivalión, la ley del mentalismo, yo la asocié, ella decía que el propósito principal de Joponopono no es otro que reconocer la divinidad dentro tuya. Nosotros. Porque como nos comentaba aquí el compañero, y a mí mucha gente me lo ha comentado, cuando estás en ese estado de ser, con la paz interior, que es el objetivo de Joponopono, todo es fácil. Pero cuando estamos atormentados por el ego y por los miedos, todo es horrible, ¿no? Bueno, hemos creado de Dios un padre terrenal. Si haces lo que te dice, te da un premio. Si no haces lo que te dice, te castiga al fuego eterno. Y tú lo aceptaste. Lo que sea Dios para ti, eso vivirás. Esto es importante. Si yo creo en un Dios injusto, conoceré la injusticia. Es mi creencia. Si yo creo en un Dios que me ayuda, me protege, yo siempre digo, yo estoy muy protegida, a mí la vida, Dios siempre me guía. Eso va a ser. Aunque fuera mentira, que no es mentira, es una de las pocas verdades absolutas que hay, lo que tú creas, eso es lo que vas a vivir. Bueno, hay una frase maravillosa del curso de milagros, no sé si conocen el curso de milagros. Es maravilloso porque al final es todo lo mismo. El curso de milagros, ¿cuál es la práctica? Que entregues el problema al Espíritu Santo. Todas las técnicas es lo mismo, ¿no? Al final, es entregar, entregar, soltar, soltar. Pero el ego, lo vamos a ver ahora, se apega. Entonces vamos a ver cómo trabajar esto. La confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. Confiar es conectar con la fe y la proyección es la fe de nuestro ser hacia Dios. Sin juicio, sin control, totalmente libre de conocimientos y valoraciones. Solo así permitimos a Dios guiar nuestras vidas y llevarlas hacia el deseado propósito. Yo siempre pongo un ejemplo en los talleres. Si a nosotros no tenemos trabajo y nos dice nuestra madre, no te preocupes, hija, que ha hablado con tu tía y te va a dar trabajo porque sabes que él tiene muchos contactos. Pero me ha dicho que te esperes un poco, tres meses. Tú ya te quedas tranquila y dices, ah, mi tía me va a conseguir el trabajo. Pero ¿por qué nos cuesta confiar en que la divinidad, Dios, la mente universal, como quieran llamarlo, nos va a traer la solución? Porque no tenemos claro qué es esto de Dios. Y nuestras creencias desde chiquititos normalmente no es esto. Pero uno va cambiando y evolucionando y al final conectas con esta verdad. Y ahí se da más confianza. Bueno, entonces a medida que practicas joponopono, tu nivel de conciencia se eleva y empiezas a sentir el Dios que tú eres porque creo sin duda que esta es una de las claves para vivir en paz y armonía. Saber quiénes somos y el poder que tenemos. Pero a veces la emoción nos va a venir y por eso por la tarde vamos a trabajar las emociones. ¿Qué hago cuando me viene una tristeza profunda? ¿Qué hago cuando me viene un enfado y no quiero ni hacer joponopono? ¿Qué hago cuando me viene la culpa? La culpa es la gran emoción de manipulación. Con la culpa nos manipulan y manipulamos. De hecho, ciertas creencias de ciertas religiones, y me parece perfecto porque la iglesia siempre ha hecho su función que es perfecto, aquí todo, dual, pero nos han manipulado con la culpa. No hagas eso que irás al infierno. No, aquí no hay ningún infierno. Y muchas veces nosotros con la culpa conectamos demasiado porque todavía estamos muy identificados con el ego. Con joponopono se nota mucho que la culpa, si la tienes, no te dura mucho porque tú sabes, la culpa desde el punto de vista del ser no tiene sentido. Si tú has hecho algo malo, entre comillas, has hecho lo que podías según tu nivel de conciencia en ese momento. No veías más. Eso para empezar. Y luego, fíjense, es maravilloso que te des cuenta, ¿no? Jopo, yo aquí no me gusta cómo me comporté. Ya has evolucionado. Pon la intención de que en otra ocasión, si te viene una experiencia igual, vas a actuar de otra forma más amorosa. Estás definiendo tú y yo en el amor, que es a lo que hemos venido. Y sin embargo nos fustigamos, nos fustigamos. Porque el programa de la culpa está bastante instaurado también. Y con joponopono, que es autoperdonarnos, porque el perdón de joponopono, yo no tengo que perdonar a nadie. Si nadie me hace nada, es autoperdonarnos a nosotros mismos. Por las memorias en mí, por los programas en mí, pero desde el 100% responsabilidad, no desde la culpa. Porque yo no he hecho nada malo en mi vida, he hecho lo que he podido según mi nivel de conciencia. Y si además me ha permitido definir mi yo, he hecho una evolución maravillosa. Pero ustedes dirán, sí, muy bien, pero yo a veces conecto con la culpa. Pues por eso vamos a ver cómo trabajamos las emociones esta tarde. Pero con joponopono se nota muchísimo. ¿No han notado? ¿No hay gente que se sienta menos culpable? Lo siento, perdóname. No es como para autoperdonarnos. Todas son para todo, recuerden, ¿no? Pero se da un poquito el matiz en lo siento y perdóname. Pero te das cuenta que es que no hacemos nada malo. Hacemos lo que podemos en cada momento. Por supuesto, seamos coherentes. Si puedes hacer algo, un acto que te has portado mal, entre comillas, es una forma de hablar, ¿no? Y tú puedes disculparte ante alguien, discúlpate. Que también está bien que lo hagamos. Pero sobre todo es, bueno, pues vale, aquí no me he comportado mal. Ahora actuaré de otra forma. Es magnífico. Ya está. No le des más vueltas a la historia. ¿No? Pregúntense si manipulan a los demás a través de la culpa o alguien les manipula a través de la culpa. La conciencia es liberadora, recuerden. Yo no tengo que saber qué se borra de mí, porque no tengo ni idea de lo que hay. Una creencia, una memoria del árbol, una emoción enquistada ahí. Pero sí es importante la conciencia. Y todo lo que vea ya lo estoy sanando, ¿no? La conciencia, el 50% de la solución es conciencia siempre. Entonces me manipulan, manipulo yo a alguien a través de la culpa. Porque ayer hablábamos de los maestros verdugos, pero nosotros también habremos sido o seremos verdugos para alguien. No lo duden. Igual ni nos enteramos. Pero también haremos nuestro papel ahí. Demostrar un aprendizaje, lo de verdugos, entre comillas, para alguien. Morna Simeona hizo una frase muy interesante. El pueblo occidental tiene grandes dificultades para poner el intelecto a un lado. El hombre occidental ha llegado a extremos con su intelectualismo que divide y mantiene a las personas separadas. El hombre entonces se convierte en destructor porque intenta controlarlo todo en lugar de dejar que las fuerzas de su divinidad le dirijan hacia las acciones correctas. Todo el rato es lo mismo. ¿Por qué dice el pueblo occidental? Ustedes saben que en Oriente son mucho más espirituales. Y esta conexión con lo que somos es mucho más normal. Bueno, aquí tenemos al ego. Para la mente ego solo existen gustos o aversiones. Obsérvate y verás que para ti las cosas nunca están bien. Siempre hay un debiera hacerse de otra manera, si hubiera hecho esto o lo otro. La mente te condiciona en todo lo referente a ti y a los demás, pero nunca lo observamos, haciéndonos esclavos de nuestra mente. El ego es el falso yo. La mente ego evitará por todos los medios los pensamientos que te hagan recordar quién eres. Si a alguien le dices tú eres Dios, él no lo creerá y rápidamente pensará qué estupidez. Y ya no se guarda ese pensamiento. Su ego no se lo permite. Ayer lo dijimos. Porque el ego sabe que cuando nos reconozcamos con lo que somos, pierde el control que tiene sobre nosotros. Tú eres mucho más que un ego. Eres un alma encarnada en un cuerpo físico. Somos un ser en tres dimensiones, alma, mente y cuerpo. Practica Ho'oponopono y aquieta la mente. Empieza a vivir desde el ser y no desde el ego. Claro, entonces aquí hay una cuestión, ¿no? ¿Dónde está mi querida Isabel? ¿Qué es lo que te pasó a ti, Isabel, al escuchar al ego que te asustaste? Pero, ¿por qué te asustaste? Porque lo que te dije ayer, todavía estás identificada con él. Un ejercicio magnífico es escuchar al ego. Yo lo hago muchas veces. Cuando estoy como una rayada mental, digo, a ver qué me está diciendo la mente, porque esto no es normal. Porque además a veces estamos tan paranoicos que es que no hacemos ni ho'oponopono. Entonces hay que escuchar la mente. Pero, ¿cómo escucho la mente? Es como sacando fuera. O sea, para empezar tengo que saber que yo no soy mi ego, que es una parte mía, que es perfecta en esta dimensión, pero yo no soy un ego. Es que el ego va a quedarse aquí y el ego sí va a morir. Y yo me iré y el ego se quedará aquí. El ego muere, vamos. Entonces, yo me tengo que no identificar con esa parte. Por eso siempre, cuando uno escucha la mente, es bueno imaginarte como un muñequito que está aquí fuera hablándote, como un demonio que digo yo. Y es como si alguien te hablase desde fuera. Y tú escuchas, ¿no? Todo lo que te va a decir no vales nada, eres torpe, vas a fracasar. Y si tú eres capaz de no identificarte, que esto es lo que hace la meditación también, lo escuchas y a los cinco minutos, diez minutos, se cae la voz. Porque le has llevado al momento presente y en el momento presente el ego no puede estar. El ego es pasado o futuro. Pero para eso, yo últimamente a veces lo digo, a veces no, depende, porque veo que si la persona está muy identificada con el ego, este ejercicio no, puede ser hasta contraproducente. Porque en la meditación te dicen siéntate y observa tus pensamientos. ¿Qué estás haciendo al observar tus pensamientos? observar tu ego. Y ayer les dije, hagan joponopono y cuando vengan pensamientos, déjenlos pasar. Pero tengan conciencia, no luchen, no, no, yo no quiero pensar esto, no, no, está bien que lo pensemos. Entonces, como sacarte una figurita aquí que está afuera, que no eres tú y que te está hablando y la escuchas. es como el ejemplo que les puse ayer, cuando a un niño no le hacen caso, el niño empieza a hacer pues gamberradas, ¿no? Quiere la atención de los papás. El ego está ahí, cuando le atendemos se tranquiliza y se calla. Pero para eso es importante saber que no somos un ego. Pero siempre escuchar esa voz funciona muchísimo, lo que pasa que normalmente luchamos contra ella. Hoponopono no sirve igual. Si yo estoy viendo que me estoy emparanoyando, no le doy fuerza a esa historia porque si no la voy a traer, hago Hoponopono y paro esos pensamientos. Porque sabemos que esos pensamientos si no, más pronto que tarde se van a materializar en mi realidad. Y recuerden que haciendo Hoponopono, que mañana entraremos de lleno en esto con la vibración, como la frecuencia de mis pensamientos a nivel vibracional cambia, mis emociones también, etcétera, me cuesta menos estar positivo porque va cambiando. Mis pensamientos son más positivos pero cuando estamos negativos y a veces nos pasa la ley de polaridad que decíamos ayer en el Kivalión, a veces estamos tristes, otros días alegres, no pasa nada. El tema es que también tengo que hacer Hoponopono, que no me controle la mente. ¿Entienden esto? Que a veces estamos tan preocupados que ni Hoponopono podemos hacer. Y los que tengan los que mediten, los que tengan costumbre a este tipo de ejercicios saben que nos vea envidio, escuchar al ego sacándolo fuera es un gran ejercicio. Ayer vosotros me lo comentabais, ¿verdad? Tú lo hiciste y en diez minutos se cayó la voz. ¿Por qué se calla? En el momento presente no puede estar el ego. El aquí y ahora solo está el ser. El ego siempre te habla además de pasado o de futuro. estrecha tu relación con la divinidad. Cuanto más vivas desde el Dios que tú eres, tu ego irá perdiendo fuerza y dejarás de vivir en el miedo y la culpa. Una parte de nosotros quiere la paz, la armonía, la cooperación, el amor, la unidad, pero otra parte desea el enfrentamiento, quiere competir y ganar. El ego es la lucha constante y la comparación. Siempre nos estamos comparando desde el ego y el conflicto, por supuesto. No el conflicto amoroso de poner límites desde el amor, no el conflicto de la rabia, de yo soy más que tú. Habla con tu energía de amor, con tu divinidad interna, cuéntale tus problemas como si fuera un padre, madre, amigo y pídele la mejor solución para la situación que te preocupa. Pregúntale esa parte sabia dentro de ti al Dios que tú eres cualquier duda que tengas respecto a qué camino tomar, qué aprendizaje detrás de una experiencia, etcétera. Porque en tu mundo interior se establece la comunión con quien eres realmente. Sé constante con la práctica de Hoponopono, conecta con quien eres realmente y eleva tu nivel de conciencia. Ayer lo hicimos en el ratito que hicimos Hoponopono, ustedes preguntaron que divinidad borra en mí, pidieron lo que crea este problema, qué camino tengo que tomar, hicieron una visualización. Entonces, es que realmente, es curioso, vamos preguntando a todo el mundo lo que tenemos que hacer cuando seguramente esa persona nos va a dar una respuesta según su historia personal, va a proyectar, con lo cual, ¿para qué preguntamos? Pregúntate a ti. No cedas tu poder por ahí a cualquiera, a ti mismo, internamente. Yo hablo mucho con mi libro, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es el aprendizaje? Y al final todo lo vas viendo. Pide armonía, pide paz. Lo que les decía, ¿no? Te duele algo físicamente, pide sanación. Y es que se da. Y además, esto, que puede parecer, si no tenemos costumbre, como raro, va estrechando, poquito a poco, aunque lo hicieran sin confianza, bueno, yo voy a hablar con esta energía divina, aunque yo no me creo mucho esto, pero al final es como que uno se lo va creyendo. Y cuando, por eso les digo que a mí me gusta mucho en la práctica, joponopones durante el día, voy caminando, practico, me están escuchando, pueden estar repitiendo, me van a escuchar igual, incluso la escucha va a ser más activa, me aseo, voy repitiendo mentalmente, pero también un ratito sentada conmigo mismo, conmigo mismo, es que te viene, estás conectando con lo que eres realmente. ¿Por qué tanta meditación? ¿Qué persigue la meditación? Conectar. Con lo que somos, todo al final es lo mismo. Luego te vienen muchas inspiraciones. Aquí hay gente que creo que ayer me dijo que le vinieron como inspiraciones, de, pues tengo que hacer esto, tengo que, porque estás en tu ser, estás presente, y ahí te llega toda la información. Apegarnos, además, en joponopono a un resultado concreto es absurdo. Ahora vamos a ver los diferentes apegos, aquí nos queda todavía trabajito. Pero, claro, hay una ley, realmente, ayer lo veíamos en el Kivalión, la ley del ritmo, todo cambia, ¿y yo qué hago ahí apegándome a mi zona de confort? Por ejemplo, es ridículo, estoy yendo en contra. Y además, la ley del desapego, que es exacta, te dice, tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, combinando al mismo tiempo la intención, intención, acción, suelto, conseguimos lo que deseamos, podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque este se basa en la confianza, incuestionable, en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, se basa en el temor y en la seguridad, y la necesidad de sentir seguridad emana del desconocimiento del verdadero yo. Son frases, es un texto literal de Deepak Chopra de su libro Las siete leyes espirituales del éxito. Un apego es una dependencia emocional, controlas, no sueltas, no confías. ¿Por qué la gente se queda embarazada cuando suelta? Es una ley que está operando 365 días, 24 horas, no tienes que ser espiritual ni hacer crecimiento personal, buscar nada, ser buscadores, como quieran llamarlo. Es que el desapego está ahí, lo sepas o no, está funcionando en tu vida. Cuanto más te apegas a algo, es que energéticamente lo estás bloqueando, además. Estás poniendo un muro entre tus deseos y tú. No puede llegar. Cuando tú sueltas, dejas que la energía fluya. Y aparte, tenemos que ser como humildes, no sabemos lo que es mejor para nosotros. Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito, ¿no? Sería un poquito el punto, ¿no? Pero también nos dice la ley del desapego que sí podemos tener intenciones, yo puedo desear cosas, pero luego lo suelto. Vamos a ir viendo poquito a poco los diferentes apegos, las expectativas. Un apego es una dependencia emocional, controlas, no sueltas, no confías. En el caso de soltar la expectativa, nos cuesta porque no confiamos, no sabemos lo que es Dios y aparte nuestro ego está acostumbrado a controlar. Entonces, de repente decir que deje todo en manos divinas, el ego tiene alergia. Pero luego también, por ejemplo, un apego a la zona de confort. Como yo le digo, la zona de desconfort porque muchas veces encima es incómoda. Hay zonas de confort que no están mal. Pues sí, puedes entender que te quedes ahí, estás bien, pero hay zonas de confort que son tremendamente incómodas y te quedas ahí. Si te quieres quedar con conciencia, quédate, pero por lo menos con conciencia, ¿no? Y lo que decíamos ayer en la ley del ritmo, cuando la vida es cambio y lo que les dije también, un cambio siempre nos permite un nuevo salto de conciencia. Gracias a los cambios crecemos. Son retos, son cambios. Ahí tengo que esforzarme, no desde el esfuerzo como algo negativo, en crecer, en aprender más, ¿no? Y está bien, es un nuevo salto de conciencia. La zona de confort tiene relación con el bienestar emocional, con tener un bienestar. La felicidad es del estado del ser. O sea, un bienestar, el bienestar es más relacionado con los sentidos. Tengo una zona que más o menos es cómoda, o me da un cierto bienestar. Pero cuánta gente, aquí hay gente que me lo ha dicho, siente como un vacío. Es cómodo, pero a la vez no es cómodo. Algo te pide dentro, venga, da un salto, da un salto, sal de ahí, sal de ahí. Y ahí sí que la acción es importante, ¿no? La verdadera felicidad solo está en ese estado del ser. Siendo respetuosos con los miedos de cada uno. Porque sí que es cierto que cada uno tiene su ritmo. Y lo que a mí no me cuesta, yo digo, yo esto lo hago rápidamente y salgo de la zona de confort. Otro tiene su ritmo. Pero es dar un pasito, ¿no? Como vamos a ver ahora. Apego a un hijo, a una pareja, al dinero, a la comida. Nos podemos apegar a todo. Siempre la pregunta sería, primero, acepta que estás apegado. O sea, no te engañes a ti mismo. Estoy apegada. Vale, perfecto, no pasa nada. Soy humana. ¿Qué vacío llena mi apego? Sigo viéndome con mi ex marido porque si no me siento sola. Una herida de abandono, de algo, detrás de la soledad hay algo, ¿no? Estoy llenando un vacío. Me siento sola, me siento desprotegida, sé que esta relación no, pero es como que no quieres enfrentarte a tu herida, no quieres verla, ¿no? Pregúntense, esto es interesante, ¿qué vacío llena mi apego? ¿Qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego? Ahora lo he descrito, ¿no? Es que si no estoy con esta persona me siento sola. ¿Y por qué te sientes sola? No, es que, además, claro, y entonces el ego empieza y lo escuchas, ¿no? Claro, porque si yo no estoy con esta persona y sigo aquí apegada a esta relación totalmente conflictiva, pero claro, es que me voy a quedar sola. ¿Qué me va a querer a mí si es que yo ya tengo una edad? Es que ya empieza el ego ahí, pam, 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 hablar, ¿no? Esos son los pensamientos que te están limitando. Y tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Por eso también trabajaremos un poquito el niño esta tarde. Me quiero, me respeto, creo en mí, confío en la vida. Porque tú no necesitas a nadie para que llene tus vacíos. Otra cosa es que necesites o que quieras no necesitar que elijas compartir tu vida con alguien para compartir, pero no para llenar un vacío. Las relaciones de codependencia, ¿no? De los niños interiores heridos. Yo te lleno a ti tus vacíos, tú me llenas a mí los míos. Entonces, se crean relaciones de codependencia que no van a ningún sitio. Y pon la intención firme de soltar. Acepta que estás apegado, que vacío llena mi apego. Esto lo trabajaremos esta tarde. ¿Qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego? Aquí habría que escuchar el ego, los que sepan hacerlo. Esta tarde vimos dudas, etcétera. Siempre está normalmente una falta de autoestima detrás. ¿No? Me quiero, me respeto, creo en mí, confío en la vida. Y pon la intención firme de soltar. O ¿por qué no sales de la zona de confort? Que también es un apego, decíamos. Porque tienes pensamientos limitantes, no confías en ti, es que voy a fracasar, voy a hacer el ridículo. Bueno, ¿y qué pasa si fracasas? Emilio Carrillo ponía un ejemplo muy interesante en un vídeo que vi. Contaba, decía, Tarzán, en la película, iba por la selva y entonces, cuando tenía la cuerda agarrada con una mano, soltaba la otra. Pero hasta que no tenía otra cuerda, una mano agarradita no soltaba la otra. Eso es lo que hacemos en la vida. Entonces, en la vida hay que quedarse sin cuerda. No me pongas esa cara, Isabel. Hay que quedarse sin cuerda. Y decía él, ¿y esto hace que a veces te equivoques? Sí, pero no pasa nada, es aprendizaje. Porque es para lo que estamos, tampoco pasa nada, ¿no? Y aparte, haciendo joponopono es que tampoco no va a pasar nada. Tenemos esa ayuda a nuestra esencia divina, ¿no? Pero queremos la cuerda. Hasta que no tengo sujeta una cosa, no suelto la otra, ¿no? A nivel de más puro joponopono, simplemente se nos pide que no tengamos expectativa. Estamos hablando de apegos y ahora hablamos de la no expectativa de joponopono. Es como que tenemos un apego a lo que tiene que pasar cuando ya hago joponopono, ya hago joponopono, pero que me venga ese trabajo, que me venga esta persona, que me sane no sé qué. No, joponopono es que hagas joponopono para que sientas paz interna, tengas o no tengas trabajo, tengas o no tengas salud. Y desde esa vibración de paz interna, lo correcto y perfecto va a llegar para ti. Esta es la definición de joponopono. Y es cierto que cuando uno tiene paz, tampoco necesita nada. Entonces, todo lo que suceda no te afecta o te afecta de otra forma. Y ahí se dan los cambios porque estás en una vibración muy alta. Entonces, practica joponopono y suelta. Porque cuando sueltas lo que quieres, cuando sueltas lo que quieres, recibes más de lo que hubieras soñado. Al soltar, la fuerza de tu ser se pone en marcha activándose una de las siete leyes universales. La ley de potencialidad pura y conectándote con el campo de infinitas posibilidades. Lo inesperado, sorprendente y mágico sucede cuando sueltas. Practica joponopono esperando una solución a tu problema. Es una técnica de resolución de problemas. Es que lo es. Tu problema se va a resolver. Pero no sabes ni cómo, ni cuándo, tampoco controlamos aquí el tiempo, ni cuál va a ser la solución. Normalmente, siempre es y esto, por favor, lo que les haya pasado me van a levantar la mano. ¿No les ha pasado que les ha venido una solución a su problema que nunca hubieran soñado? Dices, es que esto, yo, o sea, es increíble. Levánteme la mano que vea yo. Tienen cosas que es como, nunca lo hubiera pensado porque cuando se activa tu energía de amor es cuando te conectas con el campo de infinitas posibilidades. Yo desde mi 5% consciente veo una solución al problema, veo dos o no veo nada. hay infinitas soluciones pero yo sola desde el ego no puedo ver, es que no voy a ver nada. Entonces, cuando suelto y dejo esa energía de amor que me guíe, al final suceden cosas que uno nunca hubiera soñado. Si me dicen que yo me estoy dedicando a esto, dando cursos, por todo, que ya había viajado a Latinoamérica, yo es que no me lo creería hace unos años porque además yo empecé con una total inocencia. Yo ni puse expectativa de nada ni si me iba a dedicar a esto o no. Y la vida me fue guiando. Si yo hubiera puesto un apego y una expectativa, estoy frenando mi propio camino. Entonces, esta es la clave a la hora de soltar la expectativa. Y entonces dices, ya, pero es que yo tengo expectativas a veces, no lo puedo evitar. No pasa nada, dile gracias a tu expectativa. No te enfades, es normal, es que nuestro ego vive del control. Bueno, pues yo tengo una expectativa, la suelto. En los apuntes además les he puesto unas frases como forma de entregar, ¿no? ¿Tienen aquí la hojita de los apuntes? La que les dejé ayer. A ver, querida Manuela, no está. Manuel ayer nos lo contaba, mira, por eso me estaba acordando yo de ti, te llegó un trabajo mejor de lo esperado. Trabajando menos y ganando más. Que luego dices, eso es imposible, no existe, sí existe. A mí me va bien cuando uno ve que está pegado, es como verbalmente entregar, ¿no? Yo a veces digo, mira, divinidad, yo te lo entrego, ocúpate tú, ¿no? Y aquí les he puesto, ¿no? Formas de entregar, que ustedes lo pueden decir de la forma que quieran, ¿no? Mente universal que estás en mí, te entrego mis preocupaciones, mis apegos, mis angustias, mis miedos, confío en que sabes resolverlo mucho mejor que yo. Ocúpate de orquestar todas las situaciones, todas mis relaciones, para que se me abran todas las puertas a la abundancia en todas las facetas de mi vida. Gracias, ¿no? Y esto tú lo vas diciendo y también como que te vas reprogramando, ¿no? Es expectativa, sí, a veces tenemos, no pasa nada, es normal. Somos expectativa pura, hemos sido expectativa pura, ¿no? Nos hemos educado así. O divinidad, te entrego mis pensamientos negativos, mi dolor emocional y mis actos, te permito que intervengas y mejores mi vida de la forma correcta y perfecta para mí. O gracias, divinidad, por transmutar esta emoción dolorosa en paz interior. Entregar. Y cuando tú te oyes, porque tú también te oyes, te resulta más fácil entregar. Intercalar entre la repetición de las palabras, el yo confío también va muy bien. Si tú haces Hoponopono y repites gracias, Jovinda, la que tú quieras, una, dos, tres, cuatro, no importa, todas sirven para todo y voy integrando, voy mezclando el yo confío que no es un mantra de Hoponopono, pero es repetirme, gracias, te amo, yo confío, yo confío, ¿no? Entonces, me voy reprogramando porque además el yo confío tiene mucha fuerza en positivo. Y cuando tú te lo repites es que al final confías y esto es el método oficial de la identidad propia, que tú puedes intercalar, decir, yo confío y es que va muy bien. Cuando a veces estás con mucha preocupación, intercalar el yo confío te da como mucha paz mental. ¿Alguien lo hace? ¿Han probado? ¿Da paz? Da muchísima paz. Entonces, utilicen todas las herramientas, ¿no? Bueno, muchas personas cuando empiezan a practicar Hoponopono toman conciencia de que realmente quieren dar un giro a su vida. Se descubren talentos, nuevas inquietudes, comienzan un nuevo rumbo que les hace más felices con ganas y positividad, pero esa pegándose de un resultado concreto en un tiempo específico. Van fluyendo con la vida. También a veces somos muy impacientes, ¿no? Lo queremos ya. Yo suelto, pero lo quiero ya. El Hoponopono es al tiempo correcto y perfecto. Mi experiencia, siempre lo digo, es que si soltamos, todo es rápido. Pero tampoco sé lo que es rápido para cada persona. Igual hay un aprendizaje pendiente. Igual hay algo que no es el momento, por lo que sea. Tú no ves por qué, pero no es el momento. No sabemos. Pero sí que es cierto que cuando uno suelta todo normalmente ocurre rápido porque ya no hay impedimentos ahí energéticos de ningún tipo. O si algo no sucede es porque igual tienes algo que aprender, que sanar, etcétera. Vamos haciendo Hoponopono, vamos sanando. Recuerden que, yo siempre lo digo, si tú no puedes con algo, porque hay memorias que necesitan muchas gracias, hay memorias bien enquistadas, son del árbol, de otras vidas, te va a aparecer el terapeuta, el curso, lo que sea, que te va a echar una mano, pero el camino de sanación al hacer Hoponopono es imparable. Estoy muy atentos a la pantalla también de esto, porque pasa esto, que es que Hoponopono se dice, hay memorias que son más fáciles de desbloquear y otras cuestan más tiempo. Yo no puedo poner tampoco una expectativa de en cuánto tiempo, pero si yo sola no puedo desbloquear algo, me va a aparecer la persona, el curso, el terapeuta que me ayuda porque el camino de sanación con Hoponopono es imparable. Bueno, van fluyendo con la vida, pero además tu energía mental has de enfocarla hacia algún sitio, mejor pensar en lo que sí quieres, que es por eso hemos puesto ahí nuestro deseo en el árbol de los sueños. Hemos puesto ahí, ya lo tenemos ahí medio soltando, ahí en la naturaleza, en el arbolito, pero hemos puesto una intención que igual no es lo correcto y perfecto para mí, bueno, pues ya me vendrá algo mejor. Luego las intenciones, yo siempre digo que no pongamos nada desde el apego. Una intención magnífica es paz interior, prosperidad, salud, una relación de pareja armoniosa, pero no esta persona, este trabajo, ojo, eso nos pone la intención bien, ayer le hablamos por la tarde, es como abierto, porque no sabemos de dónde nos va a venir la prosperidad, ni de dónde nos va a venir nada, ¿no? Entonces es, no es una intención de, tampoco pasaría nada, porque si ustedes ponen una intención de, yo quiero este trabajo, si es el correcto y perfecto, será ese, el que les llegue. Si ese no es el trabajo correcto y perfecto, al hacer japonopono, la vida les llevará a otro sitio. Si decidieron fluir con la vida y no resistirse a ella. Porque claro, yo no te digo que por poner intención hayas de tenerlo todo planificado y controlado, solo que comiences el camino que te haga feliz, sé valiente y hazlo, sigue la llamada de tu alma, pero borra en el camino y ábrete a los milagros. Y si sientes dar un giro en el camino, lo das. Ayer vimos, cuando una persona dice, pues que yo no sé lo que quiere mi alma, tengo duda, ayer por eso hicimos la visualización de, que esto hay un vídeo para la gente que nos escucha a través de Mindalia, que yo grabé de cómo saber si me habla el ego o el ser, y esta visualización que ustedes hicieron de las dos opciones y me visualizo con todo tipo de detalles, utilizo todos los sentidos. Dijimos, si son dos trabajos, dos opciones, ese es trabajo, es este, hacia dónde voy, le digo que sea este trabajo, le digo que sea este, te visualizas y cuando estés ahí, porque para el subconsciente eso está pasando de verdad, observas tu cuerpo y mira a ver en cuál de las dos opciones te sientes expandido, te sientes bien o te sientes tenso, te sientes contraído, el cuerpo nunca se equivoca. A mí hay gente que me dice yo voy al trabajo y voy con náuseas, o sea, rápidamente, es que no hay que, sabemos, ¿no? O sea, tu alma te está diciendo por favor, cambia de trabajo o no, también una persona me contó esto y hablando un poquito de ella, no era el trabajo lo que le molestaba, era el jefe, al que le tenía que poner límites pero le daba miedo porque además le recordaba a papá y esto pasa muchas veces, se nos activan recuerdos, muchas veces de la infancia y los jefes son figuras de autoridad que a veces nos conectan con los padres, entonces ahí aparece el niño herido y es como que no somos capaces, es un maestro también para que aprendamos a poner límites pero cuando estamos en un trabajo, en una relación, en cualquier situación, experiencia, relación del tipo que sea y el cuerpo está mal no te encuentras bien, ahí hay una señal clara de que algo hay que cambiar normalmente, ¿no? Y si no recuerdan la fórmula desde el amor o desde el temor, ¿no? Hay muchas fórmulas para saber el camino. Entonces, herramientas para soltar, por ejemplo, soltar expectativas, confiar en la vida, saber quién eres, no eres tu ego, que es Dios para ti, conecta contigo, sé perseverante, eleva tu estado de conciencia, conecta con tu niño interior, emoción, autoestima, es lo que trabajaremos esta tarde. Las emociones hay que sentirlas, vuelvo a repetir, me tengo que quedar con mi dolor. También para la gente que nos ve en vídeo, hay un vídeo mío de manejo de emociones que lo pueden hacer cuando sienten una emoción. Ya, María José dice que salir de la zona de confort, pero yo tengo miedo a salir de la zona de confort. Pues quédate con tu miedo, siéntelo. Haz el ejercicio de manejo de emociones que yo tengo en YouTube, manejo de emociones, María José Cabanillas, o el que a ti te parezca bien. Todos los ejercicios de manejo de emociones es sentir el dolor, lo localizo en el cuerpo y lo vivo. Y es como escuchar al ego, me empiezo a sentir mejor. Hombre, no paso de estar deprimida a una euforia absoluta, eso tampoco sería normal. Pero poco a poco voy sintiendo ese coraje, ¿no?, para hacer cambios. La conexión con el niño interior es muy importante porque el niño es la vida emocional, es una de las herramientas de limpieza de Ho'oponopono. Entonces, yo tengo que conectar con esa parte mía emocional. Y quien tiene costumbre de conectar con el niño, que lo haremos esta tarde, incluso le puedes decir al niño, cariño, vamos a soltar expectativas, no sabemos lo que es mejor para nosotros. Ya la vida sabe, es como a esa parte suya que tiene que ver con el inconsciente decirles la filosofía de Ho'oponopono porque ahí la estás grabando en el subconsciente. Porque el niño interior es la vida emocional y la base de la vida emocional se forja en la infancia. Entonces, si al niño le vamos explicando, no, cariño, suelta, venga, suelta, que no, que tenemos que confiar, que Dios es amor, esto es como que se va grabando mejor. Es como si estuviera de alguna forma hablando con mi subconsciente a través del niño. ¿Vale? Lo veremos esta tarde en la práctica. Soltar apegos, ¿cómo suelto apegos? Tomar conciencia de qué vacío llena tu apego. Esto es muy importante porque uno ya toma conciencia. Entonces, ya te empiezas a sanar. Que si vas por ahí sin saber, ¿no? Como un robot. Manejo de emociones. Siente la emoción, cae detrás de tu apego, el miedo a fracasar, a no estar a la altura, sentirte abandonado. Porque el corazón solo se rompe cuando deja de creer, de crear, de amar, no por sentir el dolor. Esto siempre es así, ¿no? Yo hace poco esto lo escribí en Facebook porque es cierto. Qué manía con irnos de la emoción dolorosa, que no, quédate con ella, que está bien. Que desde ahí, ¿alguien aquí hace el ejercicio de manejo de emociones? Nadie, esto es de vergüenza. Tenemos muchas resistencias, es cierto. Es un ejercicio que cuesta a veces. Pero si uno pone la intención desde el adulto amoroso, te quedas con la emoción. Es lo que yo les decía ayer, ¿no? A mí me ha pasado. Voy a quedarme con la emoción. De repente me veo que estoy leyendo un libro que también me hace sentir bien, pero me estoy escapando de sentir la emoción plenamente. Sentirla. Localizarla en el cuerpo, vivirla. Manejo de emociones, visualización para la gente que nos escucha en vídeo, a través de Mindalia. Lo vamos a hacer esta tarde. Hay que verlo esto. Claro, que nos parece raro, pero ¿cómo sentirla? Pero si a mí me han enseñado que yo me tengo que escapar de la emoción constantemente. Tengo que engañarme, tengo que decir que soy feliz. Llorar es de débiles. Hay un montón de creencias con el tema de las emociones. Cuando te quedas con ella y se sana. Y además un tiempito, 21 días seguidos, es magnífico, para cambiar esa red neuronal. Porque yo no puedo cambiar muchas veces una red neuronal desde el pensamiento. Porque el pensamiento ya genera una emoción. Entonces, la emoción está instalada en el cuerpo. Cualquier resuelta, me vuelvo a conectar con la emoción y esa emoción empieza a generar pensamientos. Y entro en esa red neuronal, ese círculo vicioso de sufrimiento, de miedo, de culpa y no salgo de ahí. Entonces, tengo que desprogramar esa red neuronal. Que Hoponopono lo hace. Yo estoy convencida. La gente que practica mucho con constancia, es lo que le sucede. Por eso, he cambiado, ya no siento esta emoción, estoy tranquilo, porque has desprogramado una red neuronal. Pero como también yo sé que se pueden, sabemos, que la podemos desconectar sintiendo la emoción, pues es una herramienta más que les voy a dar. Yo recomiendo, siéntate en la silla todas las mañanas, siente tu emoción con el ejercicio que vamos a ver, manejo de emociones, luego hace un poquito de Hoponopono, 21 días seguidos, con la misma emoción, con la que más te está bloqueando, con la culpa, con el miedo, aunque no sepas muy bien qué es, porque a veces está como todo mezclado, y dices, yo no sé si es miedo, si es culpa, pero a mí me viene muchas veces esta emoción. ¿No? Por ejemplo, la rabia. Te sientas. El último recuerdo, la última vez que sentiste rabia, ya has entrado, ya la estás sintiendo. Tu cuerpo ya está tenso. Sientes esa emoción y si lo haces 21 días seguidos, que es un tiempo prudente para ir cambiando un programa mental, ahí va a cambiar algo. Y también hay que ver el mensaje que tiene la emoción para nosotros. Porque si tengo mucha tristeza, igual si tengo que hacer algún cambio en mi vida también, ¿no? Pero el sentir la emoción nos va a dar fuerza, nos va a sacar de ahí. Es lo que les dije ayer, lo que contaba yo de Dispensa, él decía, quédate con tu emoción, siéntela, luego entrégala a ese ser superior que hay dentro tuyo para que te ayude a purificar la emoción. Medita. Ahí desprogramamos una red neuronal, es fácil. Sin embargo, nuestra habilidad máxima es a no sentir nada. Y lo que les decía ayer, lo peor es que ni me permito las negativas y tampoco me permito las positivas. Estoy en la nada. Porque la alegría y el dolor están en la misma caja. Si yo quiero sentir una alegría, de verdad, tengo que pasar por el dolor antes. Pero no el dolor, el sufrimiento viene de la mente o el dolor es del corazón. Y si me quedo con él, se va. Los que hacen el ejercicio de manejo de emociones, esas pocas manos que se han levantado, ¿han notado un beneficio al hacer el manejo de emociones? Pues Isabel, perfecto. Muy bien. Se nota, es que se nota. Yo siempre que me siento mal, manejo la emoción. Y 21 días seguidos o cualquier momento, la emoción que más me está bloqueando. Pero yo puedo sentirme con rabia. Entonces yo trabajo 21 días seguidos la rabia. Pero por lo que sea un día me disgusto. Y me entra una tristeza muy grande. También puedo hacerlo. Llego a casa y me quedo con la emoción. No me voy de compras para esconder la emoción. O la adicción, porque todo puede ser una adicción o una diversión, según la intención. Bueno, entonces lo vamos a hacer esta tarde, pero como también está grabando Mindalia por dar pautas a las personas que nos están escuchando. Es importante. Soltar miedos. Detrás de un miedo hay un deseo. Ayer les decía es que no sé lo que quiero, qué sueño pongo para el árbol, tal. Una buena pregunta es qué haría si no tuviera miedo. Porque hay un deseo. Detrás de un miedo hay un deseo. Entonces la clave es porque tengo miedo lo hago. La palanca emocional para el cambio es la pasión, la ilusión. Salir de la zona de confort requiere un salto de fe y tirarte a la piscina. Detrás de tu miedo hay una oportunidad de crecimiento. Siempre. Hay que decir sí a la incertidumbre, descubrir talentos, potenciales ocultos, confianza en ti, mayor autoestima. O sea, hacer joponopono, trabajar un poquito el niño, sentir la emoción y actuar. No es tan difícil. Simplemente, sencillo, uno hace joponopono con constancia y empieza y se pregunta ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar? Que esto tu cerebro lo interpreta a esta pregunta como yo puedo. ¿Cuál es el pequeño paso, el más pequeño paso que yo puedo dar hacia mi deseo? Me da miedo, pero es que de verdad que hay un deseo. Pues de ese primer pasito, que no tiene que ser un paso grande, porque el que más cuesta es el primero, porque cada miedo que superamos nos fortalece. La confianza en nosotros, la autoestima, nos sentimos orgullosos. Qué bien lo he hecho, he superado esto, he dado este paso, no importa cómo ha salido la historia, has dado el paso, es maravilloso, eso refuerza la confianza en ti. Y además no hay nada que temer, están haciendo joponopono, la ayuda de su esencia divina, entonces con los miedos es la acción. A no ser un miedo que haya que trabajar de una forma terapéutica muy especial, con los miedos en psicología mismo actúa, da pequeños pasitos, porque cada uno es un mundo, hay que respetar que cada uno tiene su proceso. Hay gente que va más rápida, más lenta, entre comillas, y todo es perfecto. Porque aquí cada uno es diferente, ¿no? Están pensando en la pregunta que les veo ahí serios. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar para afrontar este miedo, ¿no? Porque tu cerebro lo va a interpretar como yo puedo, ya me estoy preguntando un paso, no estoy ahí, no, no puedo, no puedo, no seré capaz, esto es imposible, y van haciendo joponopono, ¿no? Aunque haya miedo, y van sintiendo la emoción si es muy fuerte, y van actuando. Cualquiera que sea tu temor, apártalo de tu mente y déjalo en manos de Dios, el contacto divino disipa, perdón, el miedo. Bueno, aquí lo que he leído antes, la forma de entregar, cada uno lo va a hacer como quiera, pero que también nos estamos oyendo nosotros. Entonces, te lo entrego, te lo entrego, ¿no? O pedir ayuda a tu esencia divina, dame fuerza, dame valor, ¿no? Esta conexión con nosotros. Esto lo escribí hace poquito en Facebook, ¿no? Si la luna y las estrellas pudiesen hablarte, te dirían, mecerte entre nosotros te darán fuerza y valor. Tranquilo, todo es pasajero, y el universo, el todo, es una fuente inagotable de amor. La lucha constante te está agotando, porque nos agota la lucha constante, la lucha es del ego. Me resisto a la vida, ¿no? Quiero estar ahí, en la zona de confort, no salgo. Conecta con tu verdadero ser abundante, permítele acompañarte en tu camino, confía. Esto es muy importante. Y claro, hay algo importante, soltar no es alejar. Lo que es tuyo, nada ni nadie te lo va a quitar. Si algo es correcto y perfecto para ti, dices, yo es que vale, muy bien, ah, ho'oponopono, pero es que yo siento que este es el trabajo. Pues no te preocupes, que al hacer ho'oponopono te vendrá el trabajo, pero suéltalo también. Eso también lo escribí yo hace poquito en Facebook, lo que no es para ti, hagas lo que hagas, no lo vas a retener. Algo más apropiado para ti llegará, más de lo que hubieras soñado jamás. Siempre es así cuando sueltas. Suelta, que soltar no es alejar, es permitir que la divinidad te muestre la verdad, ¿no? Lo que es mejor para ti, lo correcto y perfecto. Y cuanto antes sueltes mejor, porque como yo siempre digo, apego es destrucción y desapego es creación. Entonces, ¿cómo me voy resumiendo? ¿Cómo puedo soltar, pensar menos y confiar más? Mañana seguimos con esto, en la tercera conferencia, estrechando, elevando tu nivel de conciencia. Conecta contigo, pregúntate, suelta, entrega, con frases incluso. Si estás apegado, qué vacío, llena mi apego, no te enfades con tu expectativa, acéptala, vale, tengo expectativas. Bien, no luches contra nada, ley del mínimo esfuerzo. La aceptación es igual a cambio siempre. Y lo que resiste, persiste, ¿no? Entonces, es como, y los miedos sobre todo, muy importante. No tengan miedo, hay que salir de la zona de confort, es un salto de conciencia, hay una oportunidad para nosotros, son los grandes desafíos. Y detrás de ese desafío hay un regalo que nos está esperando, que somos capaces de actuar, cada uno con el ritmo que pueda, Pasito a pasito. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, por supuesto, cuando hacemos copono, no solamente vienen pensamientos negativos, referente a cualquier tema que me preocupa. Cuando vengan esas expectativas, que yo decía, dile gracias a tu expectativa, pero también dile gracias y luego borra. Aquí la clave es hacer mucho copono, elevar tu estado de conciencia. Resumiendo, vamos, cuando hay un miedo, actuar, porque me da miedo, lo hago. Un pequeño paso, ¿no? ¿Cuál es el primer pequeño paso que puedes dar? Tu cerebro ya va a entender que puedes. Que me viene mucho un miedo, una emoción de inseguridad, la voy a sentir. Conexión con el niño. Simplemente visualizarse a ustedes de pequeños, dar amor a esa parte, explicarles esta filosofía de copono, porque el niño somos nosotros. Es nuestra parte emocional, la base de nuestra vida emocional. Y no pasa nada nuevo a nivel emocional hasta que yo voy a sanar estas historias. Y las mismas heridas se están repitiendo. Cambian los actores, los personajes, pero la herida es la misma. Y si tienes una herida de abandono, todo el mundo te abandona. Y si tienes una herida de no merecimiento, la vida es complicada, porque como tu creencia es que no te mereces nada, y muchas veces esto viene de la infancia. Entonces simplemente el ir conectando con esa parte nuestra que representa la base de la vida emocional, imaginarnos a nosotros de pequeñitos y dar amor a esa parte, como ser padres de nosotros mismos, genera un cambio a nivel de autoestima importante. Aquí hay gente que ha hecho el niño interior. ¿Ha notado cambios? Tú, Chema, por ejemplo, decías que habías notado muchos cambios. Se notan cambios. ¿Y cuál es el gran impedimento de todo esto? Porque todo esto en realidad es fácil, ustedes lo saben hacer de sobra, vamos. La pereza. El crecimiento personal, hay que agendárselo en la agenda. Media hora por la noche, media hora como ustedes quieran, pero hay que agendarse un ratito para nosotros, para practicar todo lo que sabemos. Aparte de por el día, ojo ponopono. Me voy a conectar, por las noches voy a ver a mi niña, voy a conectar con mi niña interior, esa parte mía. Haremos una visualización esta tarde, por si alguien no entiende. También en YouTube tiene una gratuita, que tengo yo con la niña. Visualización niña interior, niño interior, María José Cabanilla. Entonces, te vas conectando con esa parte. Dices, esto lo hago por la noche. Y por las mañanas me voy a sentar 20 minutos, sentada, haciendo ho'oponopono, como en estado de meditación, utilizando los mantras de ho'oponopono, para también conectar más conmigo mismo. Aparte de hacerlo durante el día, en cualquier momento. Y todo esto se va notando. ¿O no? ¿Qué me dicen a esto? Se nota, ¿no? Muchísimo. La pereza es uno de los grandes impedimentos en el crecimiento personal. Fíjese qué tontería, aparentemente. También el ego ahí juega, porque el ego va a hacer olvidarte todo esto rápido. No, mejor, no tienes tiempo, haz esto, haz lo otro. Entonces, de verdad, una agenda, media hora por la noche, media hora por la mañana. Pero, practiquen. Esto si no lo practicamos, o sea, esto es práctica. Yo aquí les he dado unos conceptos, porque lo tengo que explicar, pero realmente esto es integración. O sea, para experimentar lo que somos es práctica. No hay más. Bueno, vamos súper bien de tiempo. Voy aquí súper rápida. ¿Alguna pregunta? Repasamos lo que queráis, sí. ¿Esta? Básicamente es un texto que yo escribí, porque cuando estamos mal, además emocionalmente, el único refugio donde podemos encontrar paz es dentro de uno mismo. Yo cuando estoy mal, estoy deseando llegar a mi casa y conectar conmigo misma, manejar la emoción, hago un poquito de joponopono, me centro y desde ahí ya cambia la historia. Pregunten lo que quieran. ¿No hay ninguna pregunta? Ustedes son muy listos, simplemente tienen que practicar. ¿Está todo clarísimo? Pues lo vamos a dejar aquí, pero no se me vayan que vamos a seguir con alguna cosita, ¿vale? ¿Dudas de la práctica? ¿Puede haber alguna? Agradezco. Agradezco. Gracias.